Hola, mi nombre es Claudio, actúo en la obra El Desalojo de Florencio Sánchez y le cuento que vamos a estar el próximo jueves en la Casa de la Comunidad. Yo soy Carolina, también soy parte de esa obra, actúo con Vildalesia. Bueno, la obra trata de una mujer que es desalojada con sus hijos, creemos que es una temática de actualidad y que les puede ingresar y gustar mucho. El Desalojo de Florencio Sánchez, un clásico de todos los tiempos, de temática muy actual, que se presentará este jueves en el ciclo de Teatro La Borra. Quien les habla, Santiago del Tancor, los invita y los espera. ¡Que disfruten!